Ahí hubo jugadores que a veces se cuidaban un poquito, eran el estilo de juego de ellos, ¿no? Siempre jugaron así. Yo, mirá, te voy a contar una sola cosa. A veces me metía y Nassasi, yo a veces iba y le decía, ¿cómo me daban? Dijo, y dice Barallito, vos entraste tenemos que dar, dijo. Al que entraste da. Y Nolos Ferreira no era un hombre de guapo, de como entraba yo y me metía, ¿me entendés? Entonces era distinto el juego de él, el de María igual y el de... Ahora estábile no, estábile era más entrador y más metedor, por eso que hacía goles y se metía. Yo no tenía que haber jugado, porque a mí me guardaron para ese partido, porque yo la semifinal no la jugué. Pero estaba bien, yo me probaron a la mañana y estaba fenómeno. Pero en el segundo tiempo, recuerdo que me cortaron una pelota que la cuento siempre, Nolos Ferreira, y la agarré de izquierda y íbamos ganando 2 a 1 y pegué en la arista así del travesaño y ahí me embromé la rodilla otra vez. Y en ese tiempo no se cambiaban jugadores, ¿me entendés? Entonces me tuve que pasar de win, pero si me iba de la cancha era lo mismo, ¿me entendés? Y Monti, igual, Monti estaba tan que la gente le gritaba y la tenían con él, y Monti también, pobre, no podía jugar. Y no sé quién más, también el arquero le habían dado el Manco Castro en un centro, en un córner, le pegó con el Manco Castro y estaba en una pierna en el arco. Y digo así, yo casualmente le decía a Carlito Peucelli, le digo, ¿por qué no lo cambian? Le digo, que vaya alguno de arqueros. En ese tiempo no se cambiaban jugadores. Vos te lastimabas y tenías que seguir jugando. Y eso nos mató. Empezaron a hacernos goles, goles, hicieron cuatro, que si seguimos jugando nos hacen ocho. Nos ganaron bien, yo no digo que nos ganaron mal los uruguayos, nos ganaron bien ellos. Pero nosotros, sí, hubiera cambiado, porque, ¿sabés lo que pasaba en ese tiempo? Los únicos que andaban eran Argentina y Uruguay. Los brasileros en ese tiempo no existían, después empezaron.